Tener dientes limpios y un aliento fresco puede darle confianza para acercarse, pero la salud oral es más que frescura temporal sabor menta. Se trata de equilibrar el delicado ecosistema que hay dentro de su boca. Y ahora hay una manera sencilla de hacerlo. Primero, cepille sus dientes con nuestro dentrífico sin fluor Widening Toothpaste para reducir las manchas de la superficie de los dientes. El posbiótico ADP-1 atrae las impurezas y las elimina suavemente. Después de cepillarse a la hora de irse a dormir, usa nuestro probiótico oral con fresco sabor a menta para restituir la microflora y equilibrar su ecosistema oral. Afuera lo malo y adentro lo bueno. Es así de simple. Disfrute de una boca más limpia y más fresca fácilmente y una mejor salud oral a largo plazo. Con Widening Toothpaste y Oral Probiótic de Usana. Gracias. 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 Gracias.